Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. En su nombre al Pleno, también a los que nos visitan el día de la fecha. Y es para solicitar la incorporación al VAE del expediente número 60.096-2022. Es un proyecto de ley de autoría del Diputado Rovira, Carlos Eduardo, que pretende crear el sistema de gestión holística de agua pluvial como método estratégico de planificación en el manejo eficiente de agua de lluvia con destino a actividades agropecuarias, forestales y de uso múltiples en áreas rurales, a fin de aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros. Esto viene a colación, señor Presidente, de lo que nos viene pasando últimamente en tema de cambio climático, muchos cambios y lo hemos notado en este verano y a futuro se prevén otras contingencias y aprovechar al máximo todo tipo, captar todo tipo de lluvias y en este caso las pluviales van a ser fundamental para, en la provincia de Misiones, para nuestro agro en su conjunto. Nos va a ayudar, nos va a ayudar a los productores y nos va a dar por ahí una seguridad en ese cambio climático tan adverso que estamos notando en los últimos años, que sin ninguna duda también nosotros, los seres humanos, somos muy responsables en ese aspecto. Y a votar medidas de esta naturaleza van a ayudar sin ninguna duda a mitigar ese efecto adverso. Por esas consideraciones solicito la incorporación al BAE. Muchas gracias. Votamos. Votamos. Diputado Duarte Isidro.